Perros, les voy a dejar aquí la cuarta parte de Outlast para que lo vean, le den una checada Y pues no diré nada, solamente disfrútenlo, ¿vale? Adiós Bueno, vamos a continuar con el cuarto perro episodio de este juego que se llama Outlast Así que vamos a darle Bueno, en el último episodio que nos quedamos Logramos bajar por el perro ascensor donde este perro anciano Nos quería matar, pero lo logramos esquivar, así que vamos ahora sí a bajar por el perro elevador Bueno, quedamos aquí Así que ahora me imagino que tenemos que... Ah, salir por acá arriba Vamos Salimos Vamos por aquí Che como si está abierto aquí Cerrado Tenemos que ir por acá Le voy a tener que subir a todo para que se empudra más en este perro miedo Subimos o bajamos Vamos a ver ahí arriba que hay Ah, una puerta cerrada Vayamos de nuevo Podemos pasar por acá Pila Gracias Pasamos por aquí Nada Abre una puerta Amo, 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 amo Pues creo que aquí Bueno, no hay nada Verdad Es el compita, güey Es el compita, güey Sí, a huevo, güey Nuevo objetivo Busca al padre Martín Bueno, vamos Vamos por acá A ver, ahí se puede abrir Oh, sí, a huevo, güey Ah, por aquí creo que ya estuvo Ah, no, 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 no Espera, espera, espera Vamos a ver Oye, pero si deja la puerta cerrada A ver, vamos a ver por acá A ver qué hay Ah, tengo que salir por aquí A ver, vamos a ver acá Si hay una pilita me vendría súper bien ¿Puedo subir por aquí? A ver, amo Ooh, mierda ¿Por aquí está tudo quemado, güey? Pero ¿qué pasó aquí? Alta Vamos Mierda, Jun, güey Tenía que quemarlo Este perro lo quemó, güey Maldito rapadito Sí, pero yo también estoy ardiendo aquí, perro Mierda, ahora tengo que arreglar el desvergue Que hice este maldito rapadito Vamos Sigamos, 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 sigamos Una puerta abiertita Todo bien Pero no hay nada Sigamos Joder, cabrón Hasta ahorita no nos he encontrado nada de miedo Y eso la verdad es que me agrada demasiado Porque no estoy gritando como maldita niña Así que Sigamos por aquí Ah, huevo, lo encontré Ah, no, mierda No hay agua en el sistema, pero primero tienes que abrirlo Por acá, no se puede, si por si puede pasar, no No, no se puede pasar No, lo gordo, lo gordo, gordo Gordo, gordo Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda No, ya valló verga otra vez Viene el perro gordo Y ahí viene Ah, ¿cómo verga me ha divino? Mierda 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 Hasta lo extrañaba de una forma extraña Pero bueno, vamos, dale No 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 Bueno Mira, voy a ir despacito Asomo Vamos a correr Tres Vamos No Dime que es por acá No, güey, no es por aquí, cabrón Qué pedo Qué pedo No 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 Es de pano chingue Creo que ya se fue el güey No No Ya me atrapé aquí, güey No Ah, güey, yo lo había logrado una vez Qué perro asco Tenemos que activar ese pedo Así que vamos a volver a intentarlo Pero ya sabemos que aquí está el perro gordo Así que Me lo abrió, gordo Verga, perro Qué pedo aquí A ver, vamos a meternos aquí Métete, perro A ver, aquí ¿Aquí qué hay? ¡Me cagué, güey! ¡Me cagué, güey! Sí, a huevo Encontré la otra, pero ahora tenemos que No, ahí viene el cabrón Métete, me cagué Vamos, métete Pues ya me cagué En la otra, bólgora Ahora tenemos que encontrar la otra Para poder activar el maldito La maldita agüita, güey Para apagar el fuego De ese pinche rapadito ¡No, no! ¡No mames! ¿Cómo me encuentra? ¡Rápido! ¡Perro! Déjame... No, ya se trabó No, no, güey No, no, no Poros, poros Poros, poros Poros, poros Por acá Con la pinche cámara ¿Para dónde era? ¿Para dónde era? ¡Mierda! Está por acá ¡Uh! ¡Adiós, jardita! ¡Uh! No, no puedes pasar por aquí ¿Por qué? ¡No! ¡No te regreses! ¡Ay, güey! No, güey, pero lo logré, güey Lo logré ¿Vamos? ¿Sigamos? Ahora tenemos que regresar A donde estaba Esa válvula ¿Dónde estaba La válvula ¿Dónde estaba la válvula Para apagar el fuego De ese perro rapadín? ¡Vamos! No, mames Ahí está el perro Bordo, cabrón No, güey No, diosito Ayúdame, please Voy a ocultar Atrás de estas cajitas, güey Lo escucho No, ahí está el perro ¡No me veas! ¡No me veas! ¡Párate rápido! ¡Vamos! 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 ¿Ahora para dónde, merga, era? ¡No! No dirías que ¿Por acá? ¿Por allá? ¿Por acá? Dime si es por acá ¿Qué es por acá? ¿Qué es por acá? ¿Es que tú, vamos? Sí Ah Joder ¿Qué? ¿Y ahora? Ah, tengo que activar la bombita Perdón, perdón ¡Aaah! ¡Dios! ¡Ilúmíname, señor! ¿Era por acá? A ver Dime A ver, ahí está ese pinche fuego ¡No! Creo que era A ver, vamos por aquí Creo que la La pasé, güey La pasé ¡Sí, aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! No, objetivo Busca al padre ¡Ya! Vale Dale Pero ahora tenemos que regresar aquí ¿Dónde está el jueguecito? ¿Listo? El fuego está apagado Así que vamos a caminar por aquí ¡Dale! ¡Vamos! ¿Es por aquí? Sí, ¿verdad? Vamos ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mierda, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ah, era el rapadito! ¡Era el rapadito, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Y yo le estaba devorando a este perro, güey! ¡Sigamos! ¡No te pases de panochún, güey! ¿Ara aquí para dónde? Ese güey cerró las puertitas A ver, vamos para acá ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¿Qué es esto? ¿Por aquí? No, pero aquí no hay nada ¡Ah! ¿Por aquí? ¡Falta! No, tampoco es por aquí ¿Qué pedo? ¿Por dónde es? ¿Por acá? ¡Ay, güey! ¿Por acá? ¡Sí! ¡La salida! ¡Uh! Aquí es donde... ¡No mames! Ya me iba a caer como pendejo, güey ¡Ah! ¡Salgamos! ¿Ahora aquí qué hay? Antes de salir, primero hay que checar aquí si no hay unas pilitas o algo ¡Mierda, güey! ¡Listo! ¡Vamos! Un objetivo Busca al Padre Martín ¡Ay, mi pedo! Bueno, amigos, creo que aquí le vamos a dejar Gracias por ver el stream Gracias, los saludos Gracias a las personas que me saludaron ¡Chido! ¡Suscríbanse, compartan Y adiós, putos! ¡Veo! ¡Ah! ¡No! ¡No!